Desde Cádiz, para todos vosotros, con un gran placer. Espero que lo disfrutéis. Son nombres aprendiz. Tus besos me saben tan amargos, cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendiendo mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, no has sido mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez hubo mi mala, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldito. Maldito. Inocencia. Y te maldito a ti. Maldito al maestro. Y maldito al aprendiz. Maldito lo que amo. Y te lo de. Y te lo debo a ti. Me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú. Me hacía a mi maestro para hacer sufrir. Si alguna vez fue mala, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldito mi inocencia. Y te maldigo a ti. Maldito el maestro. Y maldita el aprendiz. Maldito lo que amo. Y te lo debo a ti. ¡Ee e ee e ee 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 eeee eeeee Eeee eeeeee eEeee eeeee apres Ivánio. Gracias.